Pensa para dos, por favor. Estamos llenos. ¿No les importa estar un poquito apretados? No. Ahora todos vamos a poder entrar hasta la cocina. La ley de transparencia nos permite conocer cómo hace las cosas el gobierno y así el gobierno puede trabajar mejor para todos. La transparencia nos beneficia a todos. IFAI, Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.